Lo que ocurre en la aldea Chipal, en Catarina, en el departamento de San Marcos. Un accidente en motocicleta deja a dos personas heridas. Bomberos municipales departamentales los trasladaron al Hospital Nacional de Malacatán. Acá se puede observar directamente el auxilio que brindan los cuerpos de socorro en Catarina, San Marcos. Bomberos municipales departamentales lo están colocando en la ambulancia para luego trasladarlos al Hospital Nacional de Malacatán. Bueno, esperamos la pronta recuperación de estas dos personas que sufrieron este accidente de tránsito en motocicleta. Pero acá hay que tener mucha precaución. Recuerde que ha estado lloviendo en el país. Aparte, pues muchas veces hay combustible derramado o van a excesiva velocidad o hay otras causas que pueden ocasionar los percances en moto y no solo en motocicleta, también accidentes de tránsito en general. Vamos con más. Tenemos más información. Tenemos más actualización informativa.